Bienvenidos al primer y único programa que te trae los acontecimientos en el mundo de la moda, el entretenimiento y todo lo que está in en la Florida Central. No te despegues de tu televisor, porque Moda TV comienza ya. Y desde las cómodas facilidades del Florida Hotel and Conference Center, esto es Moda TV. En el programa de hoy tendremos el desfile de moda de Tina Marie Models. También vamos a empezar nuestro programa con nuestra acostumbrada sección, lo que no pasa de moda. Hoy estaremos hablando de una pieza de moda imprescindible para cada uno de nosotros. ¿De qué se trata? Veamos a continuación el siguiente reportaje. El zapato es un accesorio de la vestimenta, hecho con la intención de proveer protección y comodidad al pie, mientras realiza varias actividades. El avance de los zapatos ha sido tal, que hoy en día a alguno de ellos se le considera como obras de arte. Los zapatos, como el resto de las prendas, también se diseñan atendiendo a fines estéticos. El diseño de los zapatos ha variado enormemente a través del tiempo y de cultura en cultura, con su apariencia originalmente ligada a sus funciones. Adicionalmente, la moda ha dictado frecuentemente muchos elementos de diseño, como la altura de los tacones. Una sandalia básica puede consistir en una suela delgada y un amarre simple. Los zapatos de moda pueden estar hechos de materiales muy caros, en construcciones complejas y vendidos por miles de dólares el par. No cabe duda que, hoy en día, el calzado lo escogemos para decir, de una forma u otra, algo de nosotros. Existen tantos tipos diferentes de calzado, botas, sandalias, chancletas, entre otros, y que los mismos han sufrido un gran número de decoraciones. Los primeros zapatos eran poco fiables, a menudo, simples bolsas de pie, de cuero para proteger a los pies de las piedras, los escombros y el frío. La fabricación del calzado como tal se venía realizando de modo artesanal desde los inicios históricos, y aunque ya en la época romana se produjo una cantidad de calzado enorme, los procesos eran artesanales. Por lo tanto, el proceso de producción masiva podría decirse que no apareció hasta la época de la Revolución Industrial. Ahora, el zapato de cuero se usa más que la sandalia, especialmente en los países fríos. A la vez, en la Edad Media, el zapato se elaboraba con colgajos o telas alternadas para proteger la piel y reforzar el pie para un mejor ajuste. En Europa, el zapato se convirtió de símbolo de estatus social de nobles y ricos, pero llegó a tener proporciones ridículas, lo que obligó a su simplificación y creación de nuevos estilos hasta llegar al zapato moderno, macizo y cosido. Desde el siglo XVII, la mayoría de los zapatos de cuero se han caracterizado por un cosido único. Los avances en la industria del caucho, del plástico, de las telas sintéticas y de los adhesivos industriales han permitido a los fabricantes crear zapatos que se distinguen considerablemente de las técnicas tradicionales de elaboración. No importa el estilo que prefieras, si gustas de zapatos extravagantes, atrevidos e irreverentes o prefieres utilizar un estilo más clásico o convencional, lo importante es que camines a paso firme y siempre a la moda con Moda TV. Para obtener delicioso chocolate fundido, se necesita fundirlo de manera perfecta y simple al mismo tiempo. Por eso, a un grupo de personas que aman la comida, se les ocurrió la idea deslumbrante de un plato de silicona apto para microondas y el lavaplato, que se calienta con una bombilla de luz en un envase divertido, elegante y fácil de usar. Comenzamos con el chocolate belga más fino del mundo y ahora nos enorgullece ofrecerle queso fundido para ayudarle a esas reuniones, fiestas infantiles y hasta en la oficina. Elija el sabor que vaya bien con su estado de ánimo y que sirva de complemento para sus bocadillos favoritos. Caliente el aderezo, sumerja su bocadillo y listo. Belata, chocolate, rico chocolate. Si quieres ser parte del equipo de Rico Chocolate, simplemente llama al número que está en pantalla o entra a nuestra página cibernética ricochocolate.com. Ahora Sanford cuenta con el barbershop número uno, In-N-Out Barbershop, localizado en el 3655 South Orlando Drive en el Walmart Plaza. En un ambiente cómodo y divertido podrás encontrar barberos profesionales que hablan tu idioma. Llama al 321-363-3996. Te esperamos en In-N-Out Barbershop. Ya llegó a Sanford 46 Sport Bar & Restaurant. Con la mejor comida, el mejor servicio. Todos los miércoles, noches latinas, con música en vivo y los mejores DJs. Llama y reserva tu zona VIP. Celebra tu cumpleaños o actividad. ¿Dónde? En 46 Sport Bar & Restaurant. Pásala bien en un ambiente seguro y divertido. Estamos cerca de la I-4 en el 4932 West SR 46 Sanford. Con el número de teléfono 321-363-4950. Amigo comerciante, ¿quieres anunciarte en el mejor programa de moda y el que tiene el mayor crecimiento en audiencia? Esta es tu oportunidad. Anúnciate para que estés en moda con Moda TV. Este es el número que tienes que llamar. Los mejores precios, la mayor calidad. Estás de moda en Moda TV. Satélite Hispano está de aniversario cumpliendo sus 10 años de prestarle el mejor servicio a nuestros clientes, cuidándoles su bolsillo. Porque con estos maravillosos paquetes que inician desde $19.99 al mes, ustedes van a poder disfrutar de todos los canales que se originan en nuestros países para que sigamos en contacto con nuestras raíces hispanas. Siempre precios fijos. No incurrimos en sobrecostos como lo hace el cable. Así que llama ya mismo, corta esa cuenta del cable y afílate a Satélite Hispano. Llegó a Sanford Nova Skincare con la línea exclusiva de los productos Biowoman a base de colágeno para rejuvenecer la piel. En Nova Skincare nos especializamos en tratamientos de Body Grabs, Dermaroll, faciales desde $35. Llama para una cita al 407-232-5905. Calidad, experiencia y los mejores precios los encuentras en Nova Skincare. Llama para una cita al 407-232-5905. Te esperamos. Se te está haciendo Moda TV. Interesante por demás el reportaje de la historia del calzado. A continuación veremos los 10 zapatos más costosos en la historia. Es imposible negarlo. Las mujeres aman los zapatos. No importa cuántos pares guarden en su closet, nunca son suficientes. A continuación les presentamos la lista de los 10 calzados más costosos del mundo. En la posición número 10 le presentamos los Diamond Nike Air Force con un valor de $50,000. Estos zapatos deportivos tienen incrustaciones de diamante color chocolate de 11 quilates colocados en el borde del logo de la marca. Ideales para quienes aman del deporte y el glamour. En el número 9 se encuentran las zapatillas de Nissan Zikandar Ja. Las mismas tienen un costo de $160,000. Cubiertos de diamantes y rubíes, estos zapatos eran un símbolo de la realeza en el siglo XVIII. Fueron robados del Museo Bata del Zapato en Toronto, Canadá. La posición número 8 la ocupa las zapatillas Diamond Dream con un costo de $500,000. El diseñador de calzado Stuart Weitzman se unió al joyero White para realizar unos zapatos con $1,420 diamantes. Los zapatos rojos del Mago de Oz ocupan nuestra posición número 7 con un valor de $660,000. Están decorados con canutillo, pedrería de cristal rojo y plata. Son los zapatos originales que Judy Garland utilizó en la película del año 1939. En el número 6 encontramos las zapatillas Retro Rose. Las mismas están valoradas en $1,000,000. Estos son otra creación de Weitzman, quien se basó en el calzado de los años 40 para realizar estos zapatos dorados. El número 5 está reservado para los diletos Platinum Guild con un costo de $1,090,000. Weitzman decoró estas zapatillas con 464 diamantes redondos en forma de pera del joyero White. La actriz mexicana Laura Herring fue la primera en lucirlos en la posición número 4. Encontramos las zapatillas rojas de Weitzman. Con un valor de $1,6 millones de dólares, el prestigioso diseñador utilizó 642 rubíes ovalados combinados con platino puro para hacerlos brillar. Los tacones de Tanzanita se encuentran en la posición número 3, con un costo de $2,000,000. Stuart Weitzman y el joyero Le'Vean diseñaron estos zapatos que fueron decorados con diamantes de 28 quilates y tanzanitas con corte ovalado. Y muy cerquita, en la posición número 2, están los tacones de Rita Hayworth. Con un costo de $3,000,000, los zapatos más caros diseñados por Weitzman, así como los más originales, están hechos con zafiros, rubíes y diamantes. Fueron utilizados por la actriz Rita Hayworth. Y en la posición más codiciada, la número 1, están los zapatitos rojos de Harry Winston, con un impresionante costo de $30,000,000, para conmemorar el 50 aniversario de la realización de la película El Mago de Oz. Satélite Hispano cuenta con paquetes completos, internet, línea telefónica y televisión a bajos precios, con combos que empiezan desde $65,000, siempre precios fijos. Así que corten esa cuenta del cable, afílense a Satélite Hispano y les cambiamos los equipos por la última tecnología, sin pagar un solo peso ni por la instalación, ni por la activación, ni por los equipos. Llama y hoy mismo te instalamos. También estamos en Facebook y nuestra página web www.satellitehispano.com Ya llegó a Sanford 46 Port Bar & Restaurant. Con la mejor comida, el mejor servicio. Todos los miércoles, noches latinas, con música en vivo y los mejores DJs. Llama y reserva tu zona VIP, celebra tu cumpleaños o actividad. ¿Dónde? En 46 Port Bar & Restaurant. Pásala bien en un ambiente seguro y divertido. Estamos cerca de la I4, en el 4932 West SR 46 Sanford, con el número de teléfono 321-363-4950. Amigo comerciante, ¿quieres anunciarte en el mejor programa de moda y el que tiene el mayor crecimiento en audiencia? Esta es tu oportunidad. Anúnciate para que estés en moda con Moda TV. Este es el número que tienes que llamar. Los mejores precios, la mayor calidad. Estás de moda en Moda TV. Ahora Sanford cuenta con el Barbershop número 1, In-N-Out Barbershop, localizado en el 3655 South Orlando Drive, en el Walmart Plaza. En un ambiente cómodo y divertido, podrás encontrar barberos profesionales que hablan tu idioma. Llama al 321-363-3996. Te esperamos en In-N-Out Barbershop. Para obtener delicioso chocolate fundido, se necesita fundirlo de manera perfecta y simple al mismo tiempo. Por eso, a un grupo de personas que aman la comida, se les ocurrió la idea deslumbrante de un plato de silicona apto para microondas y el lavaplato, que se calienta con una bombilla de luz en un envase divertido, elegante y fácil de usar. Comenzamos con el chocolate belga más fino del mundo y ahora nos enorgullece ofrecerle queso fundido para ayudarle a esas reuniones, fiestas infantiles y hasta en la oficina. Elija el sabor que vaya bien con su estado de ánimo y que sirva de complemento para sus bocadillos favoritos. Caliente el aderezo, sumerja su bocadillo y listo. Belata, chocolate, rico chocolate. Si quieres ser parte del equipo de Rico Chocolate, simplemente llama al número que está en pantalla o entra a nuestra página cibernética, ricochocolate.com. Llegó a Sanford Nova Skincare con la línea exclusiva de los productos BioWomen a base de colágeno para rejuvenecer la piel. En Nova Skincare nos especializamos en tratamientos de Body Grabs, Dermaroll, faciales desde $35. Llama para una cita al 407-232-5905. Calidad, experiencia y los mejores precios los encuentras en Nova Skincare. Llama para una cita al 407-232-5905. Te esperamos. El pasado 27 de octubre del año 2013 en la ciudad de Orlando, Florida, se celebró el desfile de modas de la agencia de modelos TM Models, dirigida por la reconocida modelo puertorriqueña Tina Marie. El evento se llevó a cabo en el acogedor Florida Hotel and Convention Center ante una audiencia muy concurrida. En la antesala del desfile hubo una demostración de diferentes artículos, accesorios, piezas de ropa, bolsos y artesanías en el vestíbulo del hotel. Tina Marie, en conjunto con un grupo de excelentes colaboradores, organizaron un evento lleno de energía, chispa y donde la preparación de las 49 modelos en escena se hizo presente. Desde la categoría Baby hasta las categorías de las chicas con más experiencia, demostraron su gran talento y aptitud para el modelaje. En la primera parte del desfile se evaluó a cada una de las modelos en categorías como proyección, seguridad y destreza. El evento 3 en Vogue sirvió para demostrar las creaciones de los diseñadores Jaisy Sintrón, quien recientemente incursionó en el ámbito del diseño, Darcy Alicea, quien demostró su colección de otoño-invierno 2013, y por segundo año consecutivo, el diseñador puertorriqueño José Braulio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más adelante, no te pierdas la continuación de las incidencias del desfile de modas por TM Models aquí en Moda TV. No te despegues de tu televisor porque Moda TV continúa. ¿Sabías qué? El calzado más antiguo que se conoce es un par de sandalias fabricadas con paja trenzada procedentes de Egipto. Imelda Marcos, quien fue primera dama de Filipinas, posee la colección de zapatos más grande del mundo, con más de 3.000 pares. Y con esta demostración de porte, elegancia y precisión, nos vamos a una pausa. No te retires, en breves instantes regresamos con Moda TV. Amigo comerciante, ¿quieres anunciarte en el mejor programa de moda y el que tiene el mayor crecimiento en audiencia? ¡Esta es tu oportunidad! Anúnciate para que estés en Moda con Moda TV. Este es el número que tienes que llamar. Los mejores precios, la mayor calidad. Estás de moda en Moda TV. Para obtener delicioso chocolate fundido, se necesita fundirlo de manera perfecta y simple al mismo tiempo. Por eso, a un grupo de personas que aman la comida, se les ocurrió la idea deslumbrante de un plato de silicona, apto para microondas y el lavaplato, que se calienta con una bombilla de luz, en un envase divertido, elegante y fácil de usar. Comenzamos con el chocolate belga más fino del mundo y ahora nos enorgullece ofrecerle queso fundido para ayudarle a esas reuniones, fiestas infantiles y hasta en la oficina. Elija el sabor que vaya bien con su estado de ánimo y que sirva de complemento para sus bocadillos favoritos. Caliente el aderezo, sumerja su bocadillo y listo. Belata, chocolate, rico chocolate. Si quieres ser parte del equipo de Rico Chocolate, simplemente llama al número que está en pantalla o entra a nuestra página cibernética, ricochocolate.com. Ahora Sanford cuenta con el Barbershop número 1, In-N-Out Barbershop, localizado en el 3655 South Orlando Drive, en el Walmart Plaza. En un ambiente cómodo y divertido podrás encontrar barberos profesionales que hablan tu idioma. Llama al 321-363-3996. Te esperamos en In-N-Out Barbershop. Ya llegó a Sanford 46 Port Bar & Restaurant. Con la mejor comida, el mejor servicio. Todos los miércoles, noches latinas, con música en vivo y los mejores DJs. Llama y reserva tu zona VIP. Celebra tu cumpleaños o actividad. ¿Dónde? En 46 Port Bar & Restaurant. Pásala bien en un ambiente seguro y divertido. Estamos cerca de la I-4 en el 4932 West SR 46 Sanford. Con el número de teléfono 321-363-4950. Satellite Hispano cuenta con paquetes completos, internet, línea telefónica y televisión a bajos precios. Con combos que empiezan desde 65 dólares, siempre precios fijos. Así que corten esa cuenta del cable, afílense a Satellite Hispano y les cambiamos los equipos por la última tecnología sin pagar un solo peso ni por la instalación, ni por la activación, ni por los equipos. Llama y hoy mismo te instalamos. También estamos en Facebook y nuestra página web www.satellitehispano.com Llegó a Sanford Nova Skincare con la línea exclusiva de los productos BioWomen a base de colágeno para rejuvenecer la piel. En Nova Skincare nos especializamos en tratamientos de Body Grabs, Dermaroll, faciales desde 35 dólares. Llama para una cita al 407-232-5905. Calidad, experiencia y los mejores precios los encuentras en Nova Skincare. Llama para una cita al 407-232-5905. Te esperamos. Y continuamos en Moda TV. En la segunda parte del desfile de TM Models se premiaron las modelos más destacadas de la noche. ¡Suscríbete al canal! Cabe señalar que el público presente quedó impresionado además con las destrezas que el grupo de las más pequeñitas demostró. Es definitivo que el futuro del modelaje está asegurado. ¡Suscríbete al canal! Disfrutamos en general de un grupo de modelos preparadas, muy disciplinadas y de un equipo de trabajo, entre ellos maquillistas, estilistas y coordinadores dedicados a la excelencia, que hicieron del desfile Ré en Vogue todo un éxito. Es por eso que TM Models, Tina Marie y todo su equipo está de moda con Moda TV. Moda TV te invita a TVC Models Competition el 24 de noviembre del año 2013 en el Buenavista Palace Hotel. A partir de las 8 de la noche. Invitando a Puerto Rico a mirar el sur, Moda TV te invita al South Fashion Week 7, 8 y 9 de noviembre del 2013 en donde? El arreglo de mi cabello está a cargo de las manos expertas de The VIP Love by Divos, los divos de la belleza. Y después de haber dedicado nuestro programa a todo lo que tiene que ver con el calzado, haber visitado a Tina Marie en su actividad 3 en Vogue, esperamos que esta edición de Moda TV haya sido de su agrado. Recuerden, pueden visitar nuestra página de Facebook, de Twitter y nuestro canal de YouTube. Recuerda, estás en moda con Moda TV. Adiós. 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 Adiós.